¿Qué es lo que está pasando con la salud? ¿Qué es lo que está pasando con la salud pública? Eso expresa también este pensamiento de entregar los últimos 40 mamógrafos que ya iniciamos su entrega, este forma parte de uno de ellos, donde también el gobernador dijo presente, tiene que tener la provincia de Buenos Aires en cada uno de sus distritos un mamógrafo público para atender una cuestión que es vital para nuestras mujeres. Últimamente estábamos solucionándolo en Guaminí, donde también hay otro mamógrafo, pero bueno, siempre recorriendo distancia para los pacientes. Y bueno, y hoy tenerlo acá y que el doctor Andrés Gutiérrez esté a cargo del servicio, que hace mucho que está viniendo acá acá, va a hacer ecografías, o sea, todo lo que es diagnóstico por imagen, es algo muy importante y bueno, y que le va a brindar mucha accesibilidad y facilidad a las pacientes, ¿cierto?, que se tengan que realizar este tipo de estudios, como es la mamografía. Todas las mujeres a partir de cierta edad, de los 34 o 35 años, deben realizarse todos los años una mamografía. Después el médico va a decir si tiene que ir acompañado de algún otro estudio, como una ecografía, pero a lo que apunta este tipo de obras o de aparatología es eso, es a la prevención, digamos. Una vez que después ya tienen algún tipo de diagnóstico, el paciente ya no cobra tanta importancia como la tiene al poder prevenir cualquier tipo de enfermedad mamaria, ¿cierto?